Últimamente, desde varias fuentes, me están pidiendo, casualmente, que narre un poco mi trayectoria marcial, desde que comencé, cuando vine a Europa y hasta ahora. Esto está prácticamente todo escrito en mis libros, en entrevistas, en artículos, en vídeos, pero bueno, voy a intentar comenzar desde el principio. Como todo el mundo sabe, nací en Santiago de Chile, en 1950, 16 de agosto, y más o menos a la edad de 15 años, me entró la curiosidad por los deportes de contacto. En la infancia, por supuesto, habíamos jugado al fútbol, bicicleta, esas cosas, ¿no? Muchos juegos de niños, afortunadamente, era una etapa en la que se practicaban los juegos realmente en la calle, en el jardín, con tierra y eso. Bien, comencé los primeros pasos. Mi padre había sido boxeador en su juventud también, pero no profesional. Era uno de los deportes que practicaba, aparte del ciclismo también. Entonces, tenía yo unos amigos, un par de amigos en el barrio, donde yo vivía en Santiago de Chile, que estaban practicando boxeo, dos hermanos, los hermanos Carrera. Uno, el mayor, era más profesional y el otro era más principiante realmente, pero bueno, sabían muchísimo más que yo, yo no tenía idea. Y la primera vez que me invitaron a unos entrenamientos en el jardín de su casa, pues me dieron bastante, me dieron bastante porque el boxeo normalmente ataca a la cabeza, claro, van los puños a la cabeza más que al cuerpo. Bueno, eso me dio una lección, porque evidentemente yo hasta esa edad había tenido unas cuantas peleas callejeras desde niño, pero claro, de forma distinta, no era una disciplina, no era un deporte. Y eso me hizo pensar y ver la forma de entrenarme en esa línea físicamente y también buscando algún arte marcial, para la defensa personal. Entonces, claro, en aquellos años tampoco existía lo que hay ahora. Tantos productos, tantas tiendas, tanta difusión, información, vídeos, libros, aparatos. Nosotros nos construíamos los aparatos de entrenamiento. Con un par de vigas y una cañería, pues hacíamos una barra. También con una barra de hierro o de lo que fuera y unos botes de cemento, pues hacíamos pesas para hacer ejercicio físico con pesas. Todo eso nos lo fabricábamos nosotros en plan casero. Así comencé en mi propio jardín también, en mi propio hogar. Luego ya tomé contacto con la escuela aquí en Pocarat de Santiago de Chile, con Arturo Petit, que era el representante de Ed Parker, ambos ya fallecidos. Y comencé a entrenar allí en la escuela aquí en Pocarat de Santiago. Había mucha euforia con el tema del karate y todo esto. Realmente, lo que yo empecé a practicar sin darme cuenta, no tenía idea de estas líneas, de estas áreas, fue Chotokan, karate Chotokan. El maestro Petit era cinturón negro de karate Chotokan. Había tomado contacto brevemente en Pasadena, California, con Ed Parker. Había aprendido algunas técnicas del programa de cinturón blanco y eso lo vendía él como Kenpo Karate. Bien, así estuve yo varios años. Durante esos años hice algunos viajes también a Tacna, Perú, a Mendoza, Argentina. Y luego también estuve en Brasil, estuve en Panamá, Venezuela. En todos los sitios donde yo iba siempre buscaba practicar con alguien, practicar, no me importaba el estilo, la línea ni el color del traje. Lo que quería era practicar. Tenía mucho entusiasmo y así fue como fui evolucionando. En la escuela de Arturo Petit, un día este me pidió dar clases y tuve éxito en esa primera clase. Se me pidió que continuase dando clases y lo hice. Tenía grupos de más de 40 alumnos. Estaba ascendiendo en eso y mi entusiasmo también. A mí me gustaba hacer mucho ejercicio físico con todos mis alumnos, trabajar mucho la técnica básica. Daba unas clases muy dinámicas que me salían de forma natural. Bien, al cabo de unos años y después de varios viajes, como he mencionado, decidí venir a Europa. Esto fue en el año 76. El 30 de agosto del 76 yo llegué a Madrid, España. Tenía ofertas en Italia para ir a un gimnasio a dar clases en Padova y también tenía mi billete de venida para pasar por Barcelona. Teniendo varios recursos en la consideración de que quizás no me fuese bien. Pero sí, tuve suerte, me fue bien. Desde el principio que llegué a Madrid ya conseguí dar clases en un primer gimnasio. También está escrito en la historia, gimnasio Sacusquilla, de calle La Gasca, La Gasca 5, en una zona maravillosa cerca de la Puerta de Alcalá, en un barrio de alta categoría, de alto standing, y al lado del famoso parque del Retiro, del Buen Retiro. Ahí comencé mis primeras clases, ahí saqué mis primeros cinturones negros. En aquellos días el programa que yo había diseñado, lógicamente en aquellos años, era completamente diferente a lo que hacemos a día de hoy. Pero bueno, así comenzamos a trabajar, a improvisar, a crear. Muchas cosas pasaron en aquellos años porque afortunadamente había una evolución permanente. La afición seguía en aumento. Cuando yo llegué a España no existían todos los estilos que hay a día de hoy. Solo estaba la Federación Española de Lucha, la Federación Española de Judo, que tenía dentro de su seno un departamento de Karate, de Taekwondo y de Aikido, Kendo también. Bueno, yo me incorporé a la Federación de Karate en aquellos años y comenzamos a sacar licencias de Karate Chotokan. Rendí algunos exámenes de prueba, de demostración de qué era en aquellos entonces el Kenpo Karate para mí. Entonces, luego, pues, como las cosas se complicaron un poquito porque el Kenpo no existía, no estaba reconocido, entonces yo formé mi propia asociación, también por algunos malentendidos o desavenencias con el maestro Ed Parker, me vi obligado a tomar decisiones e hice un cambio radical, formé mi estilo, Fuxi Kenpo, que fue reconocido más adelante por John Fanning en la Federación China de Kung Fu, de Artes Marciales, y también por el gran maestro Robert Rías, de Estados Unidos, presidente de la UFSCar, United State Karate Association. Los contactos con Robert Rías, con John Fanning, también coincidieron con la aparición del Full Contact en Europa, de manos de Dominique Valera. Dominique Valera también había tenido conflictos como yo con la Federación Española de Karate, después de haber sido el seleccionador nacional junto con Antonio Oliva, y estaba un poco como desterrado de España, prohibido, por así decirlo, y mucho más trayendo una modalidad nueva como el Full Contact. Entonces, a través de Mario Morencia, presidente de la EPKA en el norte de España, de Bilbao, Vizcaya, se hizo un primer curso de Full Contact en Baracaldo. Yo estuve trabajando en ese cursillo, trabajé también como sparring de Dominique Valera, desde entonces nos hicimos conocidos, amigos, hermanos, hasta el día de hoy. Dominique Valera luego me autorizó, porque hice yo un viaje a Argentina y Chile, me autorizó para introducir en su nombre el Full Contact en Argentina y Chile. Eso fue el orden. Primero fui a Argentina, lo introdujo en Argentina y luego pasé a Chile. De todo esto hay también testimonio de revistas, entrevistas, televisión o impresa. Bueno, con el contacto de Robert Rías, yo comencé a viajar a Estados Unidos en el año 82. Fue la primera vez que fui a los campeonatos del mundo de la United States Karate Association. Previamente, en el 81, había estado en Los Ángeles, California, por la suerte de haber firmado un contrato con una productora de cine española, Cinema 2000, para rodar Matar al Buitre. Esa fue una coproducción entre Estados Unidos, España y Corea. Se rodó en Los Ángeles, California, en la zona de Hollywood y en España. Ese fue mi primer contacto en ese momento con el cine. Luego, a través de los viajes a América para competir en los campeonatos mundiales de la busca, también me introduje en la defensa personal policial en el año 82. Mi primer viaje, mi primera participación fue en Nueva Orleans, en el 82, y de ahí ya seguí yendo a todos los campeonatos cada año. El siguiente fue en Ohio, en Cleveland, luego fue en Miami durante dos años consecutivos, Houston, Chicago, Arizona, Phoenix, California, Irvine y así. Estuve compitiendo durante varios años, no me gustó nunca la competición, pero me vi un poco sometido a introducirme en ella. Vamos a hablar un poquito de esa trayectoria de competición en Estados Unidos, concretamente. En el 81, como dije, fui a rodar una película, como maestro de armas por la parte española, y luego en el 82, bueno, en el 81, estando durante el rodaje de esa película, fue mi primera visita a Ed Parker, que en Pocarat Studios de Pasadena, en California. Ahí fue donde ya tuvimos un encuentro directo, personal, tanto con él como con Frank Trejo. Frank Trejo también ha muerto recientemente. Bien, en el 82, por primera vez fui a los campeonatos del mundo de Nueva Orleans, Luisiana, y aparte de competir, pues comencé con los cursos de defensa personal policial, que en aquella época la denominación dentro de la USCA de Robert Tríaz era LELT, Law Enforcement Liaison Division, la División de Reforzamiento para la Ley. Esa era la traducción. Bueno, el primer campeonato, como digo, fue en Nueva Orleans, Luisiana, el segundo campeonato fue en Ohio, en Cleveland, el tercero fue en Miami, el cuarto también fue en Miami, Houston, Chicago, Irvine, California, sí, creo que sí, en Phoenix, Arizona, estuve dos años consecutivos. Bueno, al final de cuentas, pues, que obtuve una serie de títulos mundiales en diversas modalidades, diversas divisiones. También competimos en Kyoku Shinkai, perdón, Kyoku Shinkai, no, Kochiki Karate 2. En Kochiki Karate 2, que era Karate Alkao, creado por Masayuki Kukani Sataka de Japón. Esa fue la trayectoria. En el 90 fue, para mí, la última participación en los campeonatos mundiales de USCA. Había muerto ya Robert Tríaz y ese campeonato del 90 fue planificado por Paul Talamantes en San Antonio, Texas. Y allí, bueno, obtuve cuatro títulos en ese campeonato y después fui a una celebración de Full Contact en Buenos Aires, en el Luna Park de Buenos Aires. Llevé también alumnos, competidores. Bueno, la etapa de competición fue durante varios años, logrando títulos personales. Algunos alumnos quedaron también campeones en distintas modalidades, tanto hombres como mujeres, individuales, como equipo. Entonces, fue una etapa que deportivamente o marcialmente no está mal vivirla, vivirla, porque siempre se aprende. Después de esto, una sola vez he estado en Japón, en el año 94, en Tokio. Visitamos algunas ciudades de alrededor, como Tokaido, Kamakura. Y allí me graduaron el propio maestro Masayuki Kukani Sataka, presidente de la organización de Karate Alkao, que es Kochiki Karate 2, y de su estilo personal de karate. Me graduó de sexto dan en ese evento, en el Yo-Yogi Gymnasium, Gymnasium Yo-Yogi de Tokio. Bueno, un poco, yo creo que el resto ya es historia, también todo es historia. En España hemos hecho muchas cosas. Fuimos los primeros en crear una asociación, en este caso española, de karate y artes marciales, a la que denominé SUSCA, en agradecimiento al gran maestro Robert Rías, por ser representante de la USCA en España y Europa. También formé varias organizaciones de defensa personal policial. Trajimos tanto el tiempo karate a España y Europa, como la defensa personal policial, que en aquellos años no estaba legislada, no existía a nivel privado. Bueno, en el año 92, en Estados Unidos, junto a otro grupo de instructores norteamericanos, hemos fundado la IPSA, International Police and Security Association, que hemos seguido desarrollándola hasta el día de hoy. Bueno, en definitiva, que son muchos años de labor, de entrenamiento, enseñanza, de seminario, cursos, campeonatos, de lo cual, pues, estoy muy agradecido porque las artes marciales siempre han formado parte de mi vida. Me han ayudado en todos los aspectos, a nivel familiar, a nivel humano, a nivel de gimnasio, de entrenamiento, de contacto con mis alumnos, con maestros. He tenido la suerte, la gran fortuna, de forma casual, de forma casi predestinada, de haber conocido a los más grandes maestros, tanto occidentales como coreanos, japoneses, chinos. Y en Europa, pues, mi evolución fue muy rápida, fue muy grande, muy provechosa, y hasta el día de hoy continuamos en ello. Así es que, un poquito la historia, un poquito la historia, hay tanto detalle de por medio. He escrito unos 14 libros, hay muchos vídeos míos dando vueltas por el mundo. Los primeros seis vídeos los rodé en Middletown, en Nueva York, en Estados Unidos. Y así fue también como comenzamos a producir y a editar vídeos en España y Europa. Dentro de la Budo Publishing Company, del señor Alfredo Tucci, he rodado un montón de vídeos que están dando vueltas por el mundo en una serie de idiomas, mínimo seis o diez, quizás. En la revista Cinturón Negro, tanto como Budoca y otras revistas que ya no existen, siempre me dedicaron portadas, páginas, entrevistas, siempre he tenido las puertas abiertas. Y ahora, pues, una, precisamente una de las personas que me pidió que desarrollase un poquito lo que acabo de contar aquí, un poco mi historia de las artes marciales, desde que comencé hasta ahora, es el propio señor Tucci que me ha ofrecido editar una revista especial que hable de mi historia, de mi trayectoria personal deportiva y marcial y en el cine y todo esto. Muchas gracias por estas oportunidades que me dan los amigos, que me da la vida. Y puedo decir que me siento feliz y orgulloso de seguir vivo, de estar prácticamente sano, no al 100%, pero los años no pasan en el balde y los accidentes también marcan. Pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a mi amigo Roberto Araña, que tiene esa paciencia de hacer estos trabajos conmigo o para mí, que maneja buenos equipos, que los sabe manejar y con eso hacemos lo mejor que podemos. Muchas gracias a todos y hasta pronto.